Victoria Molkenburg, directora del Departamento de Fiscalizaciones del Municipio, señaló que se están realizando contantes fiscalizaciones a los locales de consumo y expendio de bebidas alcohólicas. Las patentes de alcoholes establecen un horario de funcionamiento, tales como restaurant diurno, de 10 de la mañana hasta las 20 horas, los restaurant nocturnos, a partir de las 19 horas hasta las 2 de la madrugada, los depósitos de bebidas alcohólicas de 9 de la mañana a 24 horas y la hora de cierre de estos locales se extiende hasta las 3 de la madrugada de los sábados y los feriados. Finalmente, los minimercados pueden funcionar comenzando a las 9 de la mañana hasta las 24 horas. Cabe mencionar, la restricción no regirá el día 1 de enero y tampoco los días de fiestas patrias, para quienes lo cumplan con estos horarios son llamados al juzgado de policía local. Primero, depende la patente que tenga grabada el local comercial, va a corresponder el horario de cierre. Ahora, efectivamente, la ley señala que por incumplimiento al horario de cierre corresponde una citación al juzgado de policía local y en la segunda citación, o sea, la segunda vez que incurren esta falta, procedería una clausura temporal y en la tercera una clausura definitiva. La directora del Departamento de Inspecciones del municipio, además mencionó que las fiscalizaciones las realizan en conjunto con la Policía de Investigaciones, Carabineros, CERNAC y Bomberos.